Hoy estamos acá para celebrar un nuevo aniversario de Villa Ventana, una ciudad muy particular en todo el distrito, algo que no se parece en nada al resto de las localidades y me animaría a decir que es una particularidad prácticamente en nuestra provincia, en la querida provincia de Buenos Aires, porque como decía recién, la delegada es una localidad única, su contexto natural, los cerros rodeándolos, los arroyos, pero ese contexto natural también siempre presenta desafíos para los habitantes, para el gobierno y para toda la comunidad en su conjunto. Esos desafíos que tenemos que afrontar y que siempre son difíciles porque generan a veces discusiones, problemas que no se resuelven, pero también cuando resolvemos algún problema generan mucha satisfacción. En este contexto, la Villa particularmente tiene instituciones vivas, tiene una comunidad viva, tiene participación activa. Recién Laura nos leía salutaciones de sus propias instituciones y siempre estamos viendo el crecimiento, vemos el crecimiento en este lugar que es el Cuerpo de Bomberos Voluntarios, avanzando, sigue comprometiéndose. Lo vemos también en la Asociación de Fomento, en la Cámara de Comercio, en la Sala de Primeros Auxilios, que hemos estado reunidos más de una vez, viendo en qué podemos colaborar y en qué pueden ellos colaborar con nosotros para que la Sala siga creciendo y siga estando bien para todos sus ciudadanos. Por eso hoy, lo único que quería hacer era transmitirles un agradecimiento de todo el Gobierno Municipal, a todos los ciudadanos, a todas las instituciones, invitarlos a que sigan participando, sigan comprometiéndose con su localidad y también pedirles disculpas. Disculpas porque a veces no llegamos a resolver los problemas tan rápido como quisiéramos, disculpas por no poder responder a algunos problemas, porque no tenemos el financiamiento, no podemos, nos cuesta la parte técnica, pero esto es un aprendizaje en conjunto. El Gobierno, el Estado, un Estado que esté presente, junto con toda la comunidad, con todos los ciudadanos, hagamos una comunidad y una Villa Ventana mucho más linda de la que tenemos. Aplausos